Música Con 9 puntos el municipio de Puerto Berrío Antioquia está de tercero en la tabla general de posiciones del Mundial de los Pueblos Es primero Remedios con Segovia En el partido anterior nuestro municipio de Puerto Berrío cayó ante la selección de Segovia Un punto negativo se trajo la selección Puerto Berrío en la fecha jugada este fin de semana En el torneo intermunicipal que se está jugando Esta vez el municipio de Segovia ganó un gol por cero y puso en la tabla de posición a la selección en la tercera casilla Oscar Darío Muriel, entrenador de la selección Puerto Berrío, nos habló sobre este encuentro y que se viene para nuestra selección Darles un balance de lo que fue la fecha de este fin de semana del torneo intermunicipal Estuvimos en el municipio de Remedios, Segovia, cerca de La Cruzada Nos tocó jugar en La Cruzada porque Segovia no tiene en este momento escenario deportivo donde hacer la práctica del fútbol El resultado fue 1-0 perdiendo, el gol fue faltando 5 minutos para terminar el partido Los muchachos hicieron un buen compromiso pero desafortunadamente el balance no es positivo sino negativo Ya que no alcanzamos a sacar un resultado de 0-0 que era uno de los que estábamos buscando o la victoria Bueno, profe, ¿qué se viene para este resto de año con la selección Berrío? Bueno, nos quedan tres partidos supremamente importantes El próximo domingo estaremos en el municipio de San Roque En este momento estamos terceros de la tabla Tenemos nueve puntos Y vamos a tratar de harallar unos punticos por fuera Y terminar los dos últimos acá de locales contra el municipio de Amalfi y el municipio de Maceo Bueno, en este momento tenemos tres partidos que son supremamente importantes Ya que la tabla está muy apretada En este momento se encuentra Remedios con 13 puntos Está el municipio de Segovia con 11 puntos Y ahí en la tabla continuamos nosotros de terceros con nueve puntos Nos sigue el municipio de San Roque con los mismos nueve El municipio de Maceo con los mismos nueve Y Amalfi con siete puntos O sea que ganar un partido o perder nos va a subir o nos va a descender en la tabla Entonces creo que el equipo debe prepararse fuertemente esta semana Para tratar de sacar un resultado positivo en el municipio de San Roque O si no cerrar con broche de oro los dos últimos partidos que nos quedan acá en casa